Con Dante Ramos, encargado del área de tránsito de la Municipalidad de Oncativo. Dante, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, ¿cómo no? Bien, estamos, bueno, para hablar de varios temitas. El principal es la reforma que se ha dado ya en la calle Castelli, sería, ¿no? En la calle Castelli, que hay en la internet de Mata. Sí. En la ciudad de Número 9. Ahí hace ya dos meses, dos meses y algunas semanas, que se implementó el tema de la nueva ordenanza que se había aprobado hace un par de años atrás, con la estructura nueva de la parte de ese demáforo, que en realidad lo que hizo es permitir el giro de la izquierda, viniendo de Ciudad Oliva hacia Córdoba, y agilizando el tránsito en la calle Internete Mata y en la calle Castelli a través de más carriles de paso de un lado a lo otro de la ciudad. Sí. Eso agilizó muchísimo el tránsito, nosotros habíamos hecho una evaluación previa, donde el 50% de los vehículos que venían sobre Internete Mata eran vehículos que anteriormente transitaban sobre la ruta 9, ingresaban por calle La Tablada para poder retomar la calle Internete Mata y cruzar hacia calle Castelli. Entonces hizo una disminución en la cantidad de vehículos que circulan por la calle Internete Mata y una mayor fluidez y rapidez a través de la calle San Martín para poder ingresar hacia el lado del centro cívico, por dar una referencia. ¿Qué medidas se van a tomar para aquellos que no cumplan con las reglas de no estacionar donde está remarcado en amarillo el cordón? Se comenzó con la educación de esto ya hace 5 o 6 meses atrás, para empezar a educar, porque si bien no estaba demarcado con cones, estaba demarcado con tachas, sí era posible poder hacer el giro hacia la derecha y hacia la izquierda viniendo sobre Internete Mata hacia el local de San Martín. Pero a través de la colocación de los cones, la demarcación horizontal que se hizo, permitió, y vertical también, porque tiene los carteles de pro-administracional y de giro, permitió que la gente se empezara a ubicar más en el sector y poder tomar el carril que más le convenía para hacer el cruce. Se empezó con una educación de forma verbal, que todavía se sigue haciendo, notificaciones y ya dentro de un tiempo, cuando eso ya esté totalmente en conocimiento de toda la población, se va a comenzar con el tema de actas, pero todavía no se han realizado actas por ese tema, sí se está educando de forma personal y de forma de notificación. ¿Por qué? Porque mucha gente no está acostumbrada a que no se puede estacionar sobre cada Internete Mata a la altura de entre calle Tabla y San Martín, o entre San Martín y las vías, y eso hace que hoy en día estemos tapando un carril de circulación, más que un estacionamiento, por más que sea en uno o dos minutos, estamos tapando un carril de circulación y estamos prohibiendo la circulación correcta por el sector, generando, bueno, que tengan que desviar por otro carril, demoras y demás. Entonces se está notificando y tratando de hacerlo de forma personal para educar a la gente a que no lo haga. Dante, otra de las consultas es el tema de las motos. Sabemos que desde la Nación y la provincia están tratando de implementar este nuevo sistema de colocar las patentes en los cascos. ¿Qué novedades hay para la ciudad de Encátibos? Se está terminando de reglamentar una ley que salió hace ya un par de años atrás. Hay todavía algunas disputas entre intereses de la parte de los usuarios de motos con la parte de la implementación de la ley. Todavía no tenemos nada confirmado porque eso se tiene que terminar de reglamentar para poder hacer una implementación y esperemos que en los próximos semanas, en los próximos meses, tener bien claro cómo va a ser el sistema para poder empezar a implementarlo. Actualmente no tenemos mayor información sobre el tema, pero sí sabemos que está en debate en el tema de cómo se va a implementar ese nuevo ley. ¿Alguna novedad más para el tránsito para estos días? Estamos comenzando el ciclo lectivo. Como siempre le pedimos a los padres, precaución, paciencia, que traten de respetar toda la parte de señalización, el estacionamiento, que no lo hagan en doble fila, porque por ahí están tapando la visibilidad. A lo mejor hay un nene que está cruzando correctamente por la senda peatonal delantero tras el auto, pero no permite la visibilidad al que está transitando. Por eso, tengamos paciencia, solo unos minutos y nos vamos tranquilos todos a casa con respecto al tema de los hijos y los padres que van a buscarlo. Y con respecto al otro, estamos terminando la etapa de verano, por decirlo así, con el tema de control de moto, donde se extendió el horario en los meses de enero, febrero, y en la medida de lo posible también se hizo en diciembre y noviembre, igual que en el mes de marzo, con respecto al tema de horarios de control. Sobre todo en la parte nocturna, estuvimos extendiendo el horario hasta después de pasar a la medianoche, tratando de corregir el tema de la mala circulación o las molestias que generaban algunas motos de la medianoche. Como siempre, estamos tratando de tomar conciencia por un lado, pero bueno, en la medida que no se corrigen, también con las sanciones y las retenciones preventivas del país. Muchas gracias, Dante.